Hola, muy buenos días a todos. Me presento, soy Tamara Riffo, jefe del Centro de Cultura, y a nombre de Mutual de Seguridad les queremos dar la más cordial bienvenida al webinar Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, enmarcado en el Decreto Supremo 67. Para iniciar, le quiero dar la bienvenida a Rafael Olmos, el gerente de Prevención de Mutual de Seguridad, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que, bienvenido, Rafael. Gracias, Tamara. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas ustedes. En nombre de la Mutual, gracias por su asistencia. Estamos agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación para que continuemos con estas instancias de revisión y análisis de los cambios que fueron establecidos a partir del proceso de la evaluación de la sinestralidad efectiva del año 2023 y que están contenidos, por supuesto, en el Decreto 67 y sus modificaciones. Por tanto, el propósito de esta mañana, de esta reunión, es que repasemos y analicemos paso a paso los requisitos que las entidades de empleadoras deben cumplir para acceder, sin problema, a la rebaja de la tasa de cotización adicional diferenciada, que, como ya dijimos, fueron establecidos a partir del proceso de evaluación de la sinestralidad del año 2023. Y así, de esta manera, podemos enfrentar este importante proceso que, si bien es cierto, se materializa a fines del año 2025, se requiere que las empresas, las organizaciones, desde ya, estén cumpliendo con gran parte de estos estándares y aplicándolos, como, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para nosotros, como ha sido la tónica de estos encuentros, ya sea del Decreto 67 y de otros estándares que hemos estado revisando en este año, también es de interés que podamos rescatar los aprendizajes y buenas prácticas de lo que fue la evaluación anterior, la del 2023, para que, de esa manera, nosotros, como Mutual, podamos fortalecer los mecanismos de asistencia técnica, especialmente de capacitación, que entregamos a todos nuestros adherentes y, con ello, facilitarles este nuevo proceso del 2025. Esa es la finalidad de que estemos reunidos esta mañana. Por lo tanto, les quiero pedir que participen activamente, porque esto nos va a permitir enriquecer esta actividad y nos va a permitir también entender dónde las empresas tienen las dificultades. Así que, nuevamente, reiterar las gracias por aceptar esta invitación. Espero que sea una mañana provechosa. Gracias, Tami y a tu equipo por la preparación de este webinar y también, por supuesto, a nuestros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, por tus palabras. También recordarles a todos que sus micrófonos van a estar silenciados durante toda la actividad. Por lo tanto, nuestro medio de comunicación va a ser a través del chat, donde pueden dejar sus dudas y consultas. Y también los invitamos a registrar su asistencia en un enlace que les vamos a dejar en este mismo. Así que, para dar inicio, a continuación, dejo con ustedes a Musa Macluf. Él es subgerente de sistemas de gestión y factores humanos y organizacionales. Así que, bienvenido a Musa y bienvenidos a todos, también. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Y gracias por asistir a esta cuarta sesión de este ciclo de actividades que estamos haciendo en relación a los requisitos necesarios para la acreditación del sistema de gestión y del Decreto Supremo 67. Voy a compartir mi pantalla para dar con la presentación. ¿Me confirmas, Tamara, si se ve? Se ve perfecto. Muchas gracias. ¿Qué vamos a ver hoy día, entonces? Hoy día tenemos preparados para ustedes nueve temas que vamos a revisar. Vamos a revisar, por un lado, el contexto que da pie a la implementación de un sistema de gestión. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las normas que están asociadas? ¿Qué significa tener en mantenimiento y en funcionamiento un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? ¿Cuáles son los elementos del requisito para poder acreditarlo? ¿Cómo cumplo ese requisito? ¿Cómo lo acredito operativamente? ¿Cuáles son los recursos de apoyo que tiene disponible la mutual para ustedes como empresa adherente, para poder cumplir con estos requisitos? ¿Cómo se revisa después el cumplimiento de este requisito? ¿Y cuáles son las consideraciones importantes que debemos tener para este proceso? Que si bien se inicia el próximo año, ya hay actividades que tenemos que tener resueltas y desarrolladas a la fecha de hoy. Hay dos puntos que son muy importantes, tanto desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista nacional, en relación a los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo y las identificaciones de peligro y las evaluaciones de riesgo. En lo nacional, tenemos la política de seguridad y salud del trabajo que establece que la metodología para poder hacer una muy buena gestión sistemática de los riesgos debe comenzar por la identificación de peligros, por la evaluación de riesgos y un trabajo sistemático para poder controlar esos riesgos y continuamente estar aprendiendo, retornando la experiencia a través del ciclo de mejora continua para poder gestionar de mejor manera la acción preventiva que vamos a desarrollar. Y más aún, para poder tener un foco y una orientación de que todas las actividades, programas, procesos, protocolos, acciones tengan un fin común, el control de un riesgo crítico. Un riesgo crítico que es capaz de producir un accidente con resultado de muerte y producir un accidente grave o una enfermedad profesional. Por lo tanto, tenemos que tener la claridad de que construir nuestros mapas de peligro nos va a permitir alinear, desde el punto de vista del riesgo crítico, todas las acciones y toda la organización para poder generar un trabajo preventivo de buena calidad. Por otro lado, Chile está suscrito a distintos tratados internacionales. Uno de ellos es acciones que realizamos con la Organización Internacional del Trabajo, en el cual también nosotros firmamos el convenio y donde se establece que todos los países que participan en el establecimiento de las acciones de este convenio deben implementar un sistema de gestión de salud y salud en el trabajo para poder controlar de mejor manera los riesgos. Por lo tanto, tenemos tanto desde el punto de vista de los tratados como de las leyes y como también de la evidencia científica que nos va mostrando cuáles son los resultados que tiene la implementación de un sistema de gestión como el punto de partida para poder generar una buena labor en seguridad y salud en el trabajo. Estas acciones que son de pronto de forma internacional, suscritas por los países y como son canalizadas a través de las acciones y las normativas dentro del país nos llevan también a generar una modificación en cómo vamos a conseguir la rebaja de acuerdo al Decreto Supremo 67. Hubieron dos acciones específicas que sucedieron. Una, primero, el año 2020, el Decreto Supremo número 7 del Ministerio del Trabajo que modificó el Decreto Supremo número 67 y donde estableció que la nueva manera para poder conseguir la rebaja estaba relacionada con la implementación, el funcionamiento y el mantenimiento de un sistema de gestión. Una vez modificado el Decreto 67 por el Decreto número 7, la superintendencia publicó una nueva circular después, la circular 36-49, donde explicaba cuáles iban a ser los componentes, los elementos, las fechas y las acciones para que una empresa pudiera acreditar la implementación y el funcionamiento y mantenimiento de un sistema de gestión. Por lo tanto, tenemos decretos que modificaron los decretos actuales y que nos establecieron después las reglas sobre qué íbamos a entender por un sistema de gestión, cuáles eran los elementos y cuáles eran las fechas en los cuales debemos tener desarrollado, creado nuestro sistema y puesto en práctica la acción concreta dentro de nuestras organizaciones. El Decreto Supremo 67 modificó dos artículos, importantemente, el primer artículo que modificó fue el artículo número 8, donde lo que establece en esta nueva situación fue que las empresas para poder conseguir la rebaja tienen que cumplir con dos requisitos. Uno, estar al día en las cotizaciones y dos, haber mantenido en funcionamiento durante el último periodo anual un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de este mismo sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que promover, y como vamos a ver después en los elementos que constituyen el diagnóstico, que toda la acción que hacíamos con los comités paritarios, con los RIOCH, con la SODI, se sigue haciendo, pero está embarcada dentro de una acción de gestión mucho mayor que el nuevo sistema que vamos a tener ahora. Entonces, el artículo 8 lo que hace es establecer que son dos criterios para poder conseguir la rebaja, están al día de las cotizaciones y va a haber mantenido en funcionamiento durante el último periodo anual un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. También, el artículo número 10 establece que aquellas empresas que son candidatas a la rebaja para poder conseguirla tienen que enviar a su organismo administrador, ya sea en formato papel o formato digital, en el mes de octubre del año en el que se realiza la evaluación para este proceso, octubre del 2025, los antecedentes que acreditan la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que refería la anterior lámina en el artículo número 8. Por lo tanto, la acción para empezar con la acreditación se realiza en octubre del próximo año cuando tengan que empezar con la carga de documentos o el envío de documentos a su organismo administrador para proceder con los procesos de revisión y acreditación de ese sistema de gestión. Ahora, mantener en funcionamiento algo significa que tenemos que haberlo creado antes también. Por lo tanto, lo que se va a evaluar en el sistema de gestión como funcionamiento y mantenimiento son las acciones y las actividades que se realizan en el último periodo anual. Ese último periodo anual corre desde el 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025. En ese rango de fecha nosotros tenemos que tener acciones y demostrar que estamos realizando o que realizamos acciones concretas para poder mantener en funcionamiento nuestro sistema de gestión. Ahora, esas acciones que vamos a ejecutar son acciones que van a venir derivadas del diagnóstico que va a estar compuesto por una identificación de peligro y una evaluación de riesgo y una autoavaluación legal que son los dos componentes que establecen como diagnóstico para hacer la acción operativa después que es lo que les voy a presentar ahora. Lo importante es que en este último periodo anual tengamos la capacidad de poder desplegar todas las acciones y realizar aquellas acciones que por el diagnóstico vimos que teníamos que poner en funcionamiento. Para un sistema de gestión ¿qué es lo que la autoridad entiende dentro del marco del proceso del decreto supremo 67 como sistema de gestión? Básicamente lo que hizo fue establecer tres pilares y cuatro puntos. Dice que para poder cumplir y tener estos requisitos necesitas tener una política una política que esté aprobada por el representante legal de la empresa tienes que tener un diagnóstico de situación y ese diagnóstico de situación va a estar compuesto por una identificación de peligro y una evaluación de riesgo y el anexo número dos la autoavaluación inicial de cumplimiento de aspectos legales. Ese diagnóstico lo que hace es ver una vez que lo respondemos una vez que hacemos el trabajo de la IPER establecer cuáles son los puntos o las brechas que tenemos que plasmar en un programa de trabajo y desarrollar con el tiempo de manera sistemática para poder fortalecer nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces establecido el diagnóstico el tercer paso es el programa de trabajo preventivo que va a dar cuenta de las acciones que encontramos en nuestro diagnóstico. Entonces son tres grandes pilares política diagnóstico plan de trabajo y dentro del diagnóstico dos acciones hiper autovaluación legal que debe tener cada uno de ellos en su construcción la política por ejemplo debe establecer cuáles van a ser las acciones las directrices que van a orientar toda la acción preventiva los programas que la entidad empleadora en materia de seguridad y salud en el trabajo debe realizar y a lo menos tiene que contener lo siguiente el compromiso de esa entidad empleadora con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales el cumplimiento de la normativa legal vigente la promoción de mecanismos de diálogo de participación de los trabajadores y de sus representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo y propuestas de mejora continua en dicha materia con el objetivo final de poder contar con un ambiente laboral seguro y saludable y esa política debe estar firmada por el representante legal de la empresa aquí también la autoridad lo que hizo fue darnos un formato de una política que contiene ya estos puntos y lo que nosotros hemos hecho también es complementarla desde el punto de vista de la acción de la mutual como organismo administrador en un formato que va a estar y que está ya disponible desde el año 2021 descargable para ustedes para que la puedan tomar y puedan complementar lo que ustedes tienen el diagnóstico de situación como les contaba antes tiene dos elementos uno una autorización de cumplimiento normativo que es el anexo número dos donde una vez que usted lo conteste después le van a salir algún tipo de brecha que tenemos que contener en el programa y una identificación de peligro y evaluación de riesgo que va a estar dividida también por la cantidad de trabajadores que la entidad empleadora tenga si la entidad empleadora tiene menos de 25 trabajadores tiene que utilizar el anexo número 41 y si tiene más de 25 trabajadores tiene que utilizar el anexo 42 la diferencia entre una y otra herramienta de estos anexos es que en empresas hasta 25 trabajadores la identificación de peligro la evaluación de riesgo se hace de manera cualitativa sin embargo el del anexo 42 para empresas de más de 25 trabajadores ya lo hacemos de manera cuantitativa calculando el riesgo las acciones que tenemos entonces del diagnóstico pasan después a un programa de trabajo preventivo ese programa de trabajo preventivo la normativa establece que tiene que tener ciertos requisitos necesarios para poder dar fe de que va a ser un programa que a lo menos va a identificar la dirección del centro de trabajo donde se está desarrollando la acción cuál es el periodo de vigencia y cuándo fue la fecha en que se creó ese programa quién es el encargado del programa cuáles son las actividades que se van a desarrollar cuándo en fecha se van a programar y ejecutar quién es el responsable de esa implementación cuáles son las fechas de revisión nuevamente de ese programa y tiene que estar firmado también ya sea manuscrita o electrónicamente por parte del representante legal de la empresa o quien este designe para la aprobación de ese programa por lo tanto ya tenemos hasta ahí la creación de nuestro sistema de gestión con la política el diagnóstico autovaluación hiper más el plan de trabajo preventivo y eso es importante y es muy relevante para la acción que estamos participando hoy día porque cada uno de sus documentos tiene una fecha que la autoridad definió para que estuvieran creados o actualizados como documentación lo que quiero decirles es que estamos a dos semanas de poder llegar a la fecha de 30 de junio del 2024 que es la fecha tope y límite para que estén creadas las diferentes acciones los diferentes documentos de la política el diagnóstico y el programa de trabajo fíjense que lo que tenemos abajo es una línea de tiempo la línea de tiempo lo que nos dice es que para poder contar con una política y un diagnóstico de situación que calce con los periodos que la autoridad nos está pidiendo como parte de la creación del sistema de gestión esos deben haber sido creados o deben haber sido actualizados entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 2024 por lo tanto si hoy día usted ya tiene una política tiene una IP tiene una autorización legal tiene que fijarse revisarla si están fechadas entre el 1 de julio del 2022 o el 30 de junio del 2024 hasta la primera bandera roja que es dos semanas más allá si no está dentro de esa fecha aproveche de actualizarla aproveche de conseguir las firmas y así vamos a poder tener dentro del periodo establecido la documentación en regla eso sucede para la política y para el diagnóstico de situación el programa de trabajo en términos de fecha tiene que estar creado entre el 1 de julio del 2023 y el 30 de junio del 2024 por lo tanto los tres documentos necesarios para los tres pilares política diagnóstico y plan de trabajo deben haber sido creados hasta el 30 de junio del 2024 pasa lo mismo que con la acción anterior tenemos estas dos semanas para revisar y para poder actualizar en caso de ser necesario a las fechas correspondientes para poder cumplir con el requisito para la rebaja del año 2025 ese programa de trabajo ya hasta acá estamos hablando de la creación de la documentación de un sistema de gestión pero lo que el requisito nos pide es mantenerlo en funcionamiento esa mantención en funcionamiento se realiza en el último año del periodo anual de evaluación lo que corresponde al 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025 por lo tanto nuestro plan de trabajo debe tener acciones debe tener acciones a desarrollarse dentro de ese último periodo anual lo que sale la habilidad del diagnóstico tiene que ponerse en práctica y tiene que resolverse durante el segundo semestre de este año y el primer semestre del próximo año que va a coincidir justo con el último periodo anual del proceso de evaluación entonces aquí atención tenemos que revisar la fecha tenemos que actualizar lo que corresponda y nuestro programa de trabajo tiene que tener acciones a desarrollarse este segundo semestre y el primer semestre del año siguiente ¿cómo se va a acreditar el cumplimiento? una vez que lleguemos a la fecha y que tengamos la certeza de que nuestra organización va a la rebaja lo que tenemos que hacer es a través de una declaración simple adjuntar la política la autovaluación legal la IP y el programa de trabajo a través de la plataforma que tenemos habilitada que vamos a tener habilitados para ustedes el próximo año dentro de la sucursal virtual para que ustedes puedan cargar esta información la cargan ahí y nosotros nos vamos a ir encargando de poder revisarla y entregarle a usted el estado de cada parte de la documentación ¿cómo? usted va a ingresar a la sucursal virtual esto es lo mismo que desarrollamos para el proceso del 2023 que lo estamos involucrando para el proceso del 2025 usted va a ingresar a través de la sucursal virtual con su root y la clave que corresponda en el modo empresa no en el modo trabajador una vez ingresado ahí en el menú desplegable del lado izquierdo va al decreto supremo 67 sistema de gestión decreto supremo 67 pulsa ahí y lo que va a encontrar va a ser tanto los formatos como el lugar de carga de cada uno de los documentos que van a ser necesarios para que nosotros podamos tener la revisión en la medida en que usted va cargando documentos va quedando la fecha en que cargó el documento y el estado de carga de ese documento no la revisión en esta parte solamente el estado de que fue cargado el documento de manera correcta una vez que se cargan los documentos también tenemos que cargar la declaración simple que da cuenta que y dice que lo que yo estoy entregando estoy declarando que es que hable y que representa la acción que yo tengo dentro de mi organización para poder realizar dentro de estos periodos la actualización la creación de los documentos usted puede ir a la página de Mutual Mutual.cl va al apartado Infórmate el apartado Infórmate despliega hasta Decreto Supremo 67 pulsando en el Decreto Supremo 67 va a encontrar la misma información que yo le estoy entregando ahora actualizada al año 2025 para que pueda repasarla para que pueda releerla y pueda orientar el trabajo hacia lo que necesitamos hoy día modificar para también todos los formatos ya sea de la política del plan de trabajo de la IPER para que pueda también llevarlos al formato que ya contiene los elementos mínimos y necesarios que la autoridad establecía en las primeras láminas que les mostré para que pueda complementar con lo que se tiene o pueda actualizarlo a un formato tradicional como este acá también va a encontrar el set de preguntas frecuentes y algunos manuales que le va a permitir ir generando esta documentación con el paso a paso de cómo hacerlo hemos enviado también mail a sus casillas de correo con la información y las fechas necesarias para poder llevar este proceso al día hemos publicado en la web y en la sucursal virtual también esta información cosa de que podamos saber con claridad qué es lo que debo hacer para que al momento en que ya sea oficialmente un candidato a la rebaja pueda haber cumplido con todo lo necesario para conseguirla una vez que usted consigue la rebaja porque logró acreditar su sistema de gestión envió su su política su evaluación su diagnóstico su plan de trabajo y la declaración simple y nosotros la revisamos y la validamos al año siguiente dentro de las empresas que consiguieron la rebaja la autoridad nos pide que hagamos una revisión aleatoria identifiquemos algunas empresas y vamos a revisar si es que lo de que usted ha declarado realmente se cumplió pueden pasar dos situaciones una en que la visitemos revisemos las acciones a través de la evidencia que tiene para los puntos que estaban en el plan de trabajo y en el diagnóstico y si alguno de ellos no fue realizado o parcialmente estuvo realizado tenemos que dejarle una prescripción para que pueda resolver y se establezca la calidad entre el diagnóstico y la coherencia con el programa de trabajo vale decir que lo que dijo que identificó y que iba a hacer finalmente lo resuelva sin embargo y en la situación dos que en el caso de que vamos a visitar la empresa y de todo lo que usted declaró no hizo nada no se mantiene en funcionamiento este sistema lo que tenemos que hacer es quitar esa rebaja volver al cálculo que tenía anterior a esa rebaja recuperar los subsidios pagados producto de la rebaja que ha tenido y dejar sin efecto la rebaja de su cotización por lo tanto es muy importante que aquello que declare lo realice porque todavía tenemos la exposición a la asistencia técnica de revisión y ver si es que finalmente fuimos consistentes o no con las acciones que dijimos que íbamos a realizar por último como consideración importante como les decía en 2025 todavía se ve lejos pero estamos a dos semanas de cumplir la fecha límite para poder tener desarrollados los documentos necesarios de la política la autodonación la IP y el plan de trabajo dentro de los plazos que la autoridad lo está refiriendo ese plazo es el 30 de junio del 2024 dos semanas después por otro lado empresas que tengan una recertificación en alguno de los sistemas de gestión que la mutual tiene para su empresa los sistemas de gestión PEC si logran la certificación y recertificación 2024 2025 no tienen que hacer este proceso de acreditación lo hacemos nosotros por ustedes porque como vamos a tener certificado un sistema de gestión con nuestros propios consultores de manera interna somos nosotros los que acreditamos y somos sus garantes de que efectivamente usted tiene un sistema de gestión así que aquellos que no tengan un sistema de gestión aquellos que tengan un sistema de gestión con nosotros preocúpense de poder hacer la recertificación el próximo año y pueden quedar exentos de este proceso de acreditación del sistema de gestión en la página web y en la sucursal virtual van a encontrar toda la información necesaria todos los pasos las guías las preguntas frecuentes y los formatos para poder actualizar o crear su información dentro de estas dos semanas que vienen por delante y así poder cumplir de buena forma tanto con los documentos con las fechas para poder acreditar el 2025 el próximo año en octubre es cuando se abre la plataforma para que usted pueda hacer la carga ok no va a estar abierta ahora así que no la busque sino que esto va a ser el próximo año cuando ya tengamos la certeza de la empresa que va a la rebaja para que usted pueda ir cargando su documentación adicionalmente también les menciono que el requisito anterior está contenido dentro del nuevo requisito del sistema de gestión por lo tanto hay que acreditar los comités paritarios a través de su acta de constitución hay que acreditar que esté vigente y que haya sido difundido el reglamento interno de orden de seguridad y la obligación de informar los riesgos del trabajo así que toda la acción que nos queda tenemos que ponernos hoy día con foco y orientación a estas dos semanas siguientes para crear lo que no tenemos para actualizar aquello que podría estar fuera de fecha y poder cumplir con este primer paso de tener construido nuestro sistema de gestión con el objetivo de que el segundo semestre de este año y el primero del siguiente pongamos en práctica las acciones de plan de trabajo y con eso podamos acreditar el funcionamiento y el mantenimiento del sistema de gestión para cumplir con el requisito en el decreto supremo 67 del año 2025 eso es todo gracias Tamara muchísimas gracias a ti Musa por la presentación y el detalle que nos expusiste y a continuación vamos a presentar a Juan Carlos Martínez el jefe de tarificación quien también nos va a entregar una información relevante acerca del proceso del año 2025 así que buenos días Juan Carlos muy buenos días a todos y todas agradecido por la participación sobre este decreto digamos y proceso que se si bien es cierto se va a realizar el próximo año es importante que las empresas ya tengan hecho su auto evaluación y el plan de trabajo para el segundo semestre de este año y el próximo del 2025 ya bueno a continuación vamos a voy a exponer el tema cómo se realiza un poco el cálculo de la tasa de cotización adicional ya y cuáles son las fechas que se deben cumplir para poder acreditar las que las empresas que estén candidatas a una rebaja se ve la presentación se ve perfecto ah ya bueno este este decreto es publicado en el año 99 el primer proceso de evaluación que se hizo fue el 2001 ya y se ha ido realizando en forma paulatina cada dos años ya hasta hasta la fecha modificaciones en realidad no ha tenido mayormente al cálculo solamente la más significativa en la que puso Musa que se realizó en el primer proceso del año pasado 2023 ya donde en la forma de acreditación se cambió a esta nueva forma de tener el sistema de gestión ya pero aparte de eso no ha tenido mayores modificaciones en la metodología de cálculo este decreto se realiza en julio de los años impares ya y se procede a evaluar todas las empresas del país ya y cada organismo administrador debe evaluar la siniestralidad efectiva de las empresas que están adheridas a él al 1 de julio del año en este caso 2025 es decir las empresas que Mutual tiene vigentes al 1 de julio la evaluación la realizará Mutual de Seguridad y a su vez también las empresas que estén adheridas al ISD o H o ISL también realizarán la misma evaluación ya antiguamente en los procesos anteriores más que nada en el 2021 existía una inamovilidad de las empresas que durante el proceso de evaluación se estuviese fijando la tasa pero a contar del proceso del año pasado esto quedó derogado digamos y solamente la empresa que está adherida a julio el organismo hará la evaluación y la empresa si se ha cambiado a otro organismo en el organismo que estaba adherido en esa fecha es donde la empresa debe si es que estaba candidata a una rebaja acreditar los requisitos ya y que si después con posterioridad se cambia ese organismo seguirá realizando este proceso y le enviará la resolución posteriormente en noviembre ya y obviamente en enero del año siguiente se informará a los distintos organismos respecto del resultado de esta de esta evaluación para fijar esa nueva tasa a contar del 1 de enero del año 2026 ya o febrero o marzo dependiendo de si es que la empresa estaba candidata a rebaja cuando esta acreditó bueno porque se realiza la evaluación esta evaluación es un poco también para financiar el seguro social ya porque las empresas que estén candidata a rebaja obviamente pueden rebajar pero también las que hayan tenido una centralidad un poco elevada ya también se les va a alzar la tasa y las que obviamente no han tenido sinestralidad o se mantiene del mismo rango van a mantener su tasa ¿qué se considera para realizar esta evaluación? bueno se consideran todos los siniestros con tiempo perdido tanto también las incapacidades y casos que hubiese de consecuencia de muerte ya y se excluyen de esta evaluación los accidentes de trayecto y de cometidos sindicales en el periodo a evaluar bueno este proceso de evaluación es un proceso obligatorio ya es decir todas las empresas van a ser evaluadas en este caso el año 2025 ya es simultáneo porque lo realizarán todos los organismos administradores de esta de esta ley ya y es periódico que se realiza cada dos años que busca esto es medir la siniestralidad efectiva de las empresas que están adheridas ya durante el periodo de evaluación bueno el periodo de evaluación consiste para empresas que tengan más de tres años de actividad económica y con trabajadores contratados para esta evaluación que viene el próximo año el primer periodo va a ser el 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025 el segundo periodo del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 y el periodo 3 del 1 de julio de 2022 al 30 de junio del año 2023 ahora las empresas que hayan sido evaluadas el año anterior el último periodo evaluado es decir el periodo julio de 2022 a junio de 2023 se evalúa nuevamente ahora este es los periodos de aplicación como les comentaba se realiza cada dos años fue uno bueno el 2019 2021 2023 que fue la evaluación del año anterior y 2025 que sería la evaluación que se va a realizar el próximo año y así sucesivamente mientras obviamente este decreto se mantenga en los mismos términos que están hasta el momento esto objetivo digamos es obtener el resultado de las empresas ya cuando se inicia el proceso de evaluación esto se inicia en el mes de septiembre ya en el cual las organismos administradores enviarán una carta ya a las empresas donde le informamos cuál sería el resultado de esta evaluación ya enviando la cantidad de días perdidos incapacidades y muertes y número de trabajadores que la empresa haya tenido registrado en el organismo o en otro organismo si es que ocurre que la empresa se ha cambiado de estaba en un organismo a y ahora se cambia a mutual nosotros internamente se solicita tanto a nosotros como también nosotros le enviamos la estadística de la sinistralidad que haya tenido en él o los organismos porque pudo haber estado también en más de uno ya es decir no simultáneamente adherido pero pudo haber estado seis meses en uno y después otros seis meses en otro y después se vino la mutual se solicita la sinistralidad a todo el organismo y se hace la integración de estos datos para poder evaluarla en forma integral ya esto se informa como les comentaba en septiembre de los años impares ya y para esto también es sumamente importante que la empresa tenga sus datos actualizados en mutual como su dirección comuna y también su correo electrónico para que la información le llegue en forma oportuna ya ahora adicional a este envío por correo electrónico o por correo certificado o correo de Chile nosotros también publicamos en nuestra página web en el portal del adherente ya la copia de la carta que se envía en septiembre y posterior también la resolución que se envía en noviembre entonces como les comentaba lo importante es tener actualizada su información para que esta sea enviada a la dirección correcta ya y no tengamos que después la empresa no pueda acceder a la rebaja porque desconocía que estaba candidato a una rebaja en su tasa bueno una vez llegado el periodo de evaluación en este caso julio del año 2025 se toman dos se separan digamos la cartera de empresas adherentes mutual en dos grandes grupos uno es empresas evaluables que sería toda empresa que tenga más de 24 meses con trabajadores contratados ya y en el grupo dos es empresas que tengan menos de 24 meses cotizados en este caso desde julio del año 2025 hacia atrás ya y todas estas empresas que tengan menos de 24 meses no son evaluables ya y por lo tanto van a mantener la tasa de cotización que tienen en el organismo administrador ya hasta la próxima evaluación en este caso para el año 2027 todas las empresas que cumplan con este requisito de tener más de 24 meses pueden ser evaluadas por dos o por tres años dependiendo de la cantidad de meses que tengan si tiene más de 24 pero menos de 36 van a ser evaluadas solamente con los dos años más cercanos a la evaluación ya y el periodo uno en este caso el periodo más alejado si la empresa tiene 11 meses o menos esos se deprecian ya y se considera solamente el año más cercano a la evaluación y el año siguiente y la empresa obviamente que tengan más de 36 meses serán evaluadas con estos tres periodos bueno aquí un breve cronograma del proceso en julio del año 2025 se inicia el proceso en el cual se intercambia las datos estadísticos tanto de la acción chilena IST y SL tanto a estadísticas que se envían a la mutual como también la mutual envía estadística al otro organismo si es que la empresa se haya cambiado en el mes de evaluación o anterior en septiembre del año 2025 las empresas no evaluadas se envía una resolución mediante la cual se le informa que esta empresa no sería evaluada por no tener esta antigüedad necesaria y la empresa mantiene su tasa hasta la próxima evaluación y las empresas evaluadas por dos o por tres periodos se envía la carta con el detalle de los accidentes registrados en la mutualidad tanto los de la mutualidad como si el caso de que la empresa haya llegado a otro organismo como también los informados por el otro organismo donde se indica la fe de inicio y término de cada accidente y los días perdidos que generó cada uno de ellos las empresas que están candidatas a una rebaja en su tasa ya deben acreditar de acuerdo a lo que señaló en la exposición que tienen un sistema de gestión ya y esto se habilitará digamos la plataforma en octubre de 2005 para que las empresas lo puedan subir la información necesaria ya ahora las empresas que están para mantener su tasa o para un alza en su tasa no es necesario que acrediten digamos tener este sistema de gestión o sea en realidad igual tienen que tenerlo pero para este efecto no es necesario que suba alguna documentación a la plataforma si la empresa no acredita estos requisitos mantendría su tasa hasta la próxima evaluación ya ahora las empresas que acrediten hasta el 31 de octubre del año 2025 cumplir estos requisitos la nueva tasa rebajada regiría contar del 1 de enero del año 2026 si la empresa acredita hasta el 30 de noviembre del 2025 la tasa regiría contar del 1 de febrero del año 2026 y si la empresa acredita al 31 de diciembre estos requisitos la rebaja empezaría a regir a contar del 1 de marzo ya y el es decir existen tres plazos para acreditar octubre ya rebaja enero noviembre rebaja febrero y diciembre rebaja marzo ya y si no acredita al 31 de diciembre la empresa lamentablemente mantendría su tasa de cotización adicional hasta la próxima evaluación bueno cómo se determina la tasa que se aplicará a los adherentes la empresa que tiene menos de 24 meses como le decía va a ser por su actividad económica y las que sean evaluadas la tasa podría fluctuar entre 0 y 6.80 ya de acuerdo a su sinestralidad efectiva ahora cómo se evalúa la tasa de cotización adicional aquí vamos a dar un ejemplo así rápido digamos de un de una empresa que tiene una dotación de 330 trabajadores ya en su tasa presunta es 2.55 adicional de acuerdo al decreto 110 que puede ser una empresa manufacturera constructora o transporte ya y nos situaremos en la evaluación del año 2025 donde la empresa en el primer periodo que es el más cercano a la evaluación tiene un promedio de trabajadores de 299 una cantidad de 930 días de licencia ya y dos invalideces una con 32,5% y otra con un 45 ya para calcular la tasa de desintestabilidad por incapacidades temporales que sería por días perdidos se toma la cantidad de días perdidos que para estos efectos serían 930 ya se multiplica por 100 y se divide por la masa promedio que para estos efectos es 299 y ese resultado me da una tasa de desintestabilidad para este periodo de 311,04 para sacar el factor de invalidez y muerte del periodo como tiene dos incapacidades una con 32,5% y otra con 45% ya se asigna el valor que da la tabla de 67% que la voy a ver un poquito más adelante que para la primera incapacidad del 32,5% da un valor 0,5% y para la segunda es un valor 1 sumada a las dos 1,5% se multiplica por 100 y se divide por la masa promedio que para este efecto me da un factor de invalidez y muerte para ese periodo de 0,50% después se toma la del segundo periodo que para este efecto esta empresa tendría un promedio de 322 trabajadores 438 días de licencia un accidente con consecuencia de muerte ya para calcular la primera tasa que sería la por días perdidos se toman los días perdidos que serían 438 se multiplica por 100 y se divide por la masa promedio y que me da una tasa de sinestralidad por incapacidades temporales de 136.02 y como acá hay un accidente con consecuencia de muerte para un caso fatal la tabla del decreto 67 establece que le da un valor de 2,5 que el cual se multiplica por 100 y se divide por la masa de promedio y me da un factor de invalidez y muertes para ese periodo de 0.78 hacemos lo mismo para el tercer periodo y como les comentaba anteriormente si la empresa ya tiene una antigüedad más de 6 años este periodo que se está considerando como tercer periodo de esta evaluación es el mismo periodo que se evaluó la vez anterior en el proceso 2023 ahora esto no es una foto es decir podría haber un cambio en esta cantidad de días perdidos producto de alguna resolución de la suceso o interna en el cual haya cambiado un caso es decir no necesariamente los mismos días perdidos que están en la evaluación 2023 podrían ser los que están considerados en la evaluación 2025 ya porque no es una foto de la evaluación anterior sino que es lo que está hasta el momento de ser evaluada lo que la empresa tiene en este caso la empresa tiene un promedio trabajador de 355 tiene 628 días de licencia y una invalidez con un 17,5 para calcular la primera tasa de sinistralidad por días perdidos se toman los días perdidos que serían 628 se multiplica por 100 y se divide por la masa promedio me da un promedio una tasa de 176.9 y para la invalidez del 17,5 es un valor 0,25 que multiplicado por 100 y dividido por la masa promedio me da un factor de invalidez y muerte para ese periodo de 0,07 una vez teniendo estos resultados ya primero como les comentaba anteriormente para cada grado de incapacidad el decreto 67 establece valores que van entre 0 y 2,5 para el caso de un caso fatal y este valor que resulta de la suma de los tres factores de invalidez y muerte y dividido por tres el decreto 67 me da una tabla que yo la ubico dependiendo de este resultado en qué grado se queda y cuál sería la tasa de invalidez y muerte que le correspondería a la empresa de acuerdo a estos factores de invalidez y muerte y eso después sumado a la tasa de sinestralidad por día perdido ya lo ubico en la tasa que da el decreto 27 el cual indica la tasa total que la empresa va a pagar al organismo administrador ya en el caso del ejemplo que estábamos viendo anteriormente la primero la tasa promedio de sinestralidad por incapacidades temporales que era por días perdidos se suma la de los tres periodos se divide por tres y me daría 208 para el caso de los factores de invalidez y muerte yo sumo los factores de los tres periodos lo divido por tres y ese valor que me da de 045 lo ubico en la tabla que da el decreto 77 que vimos anteriormente y me da una tasa de sinestralidad de 70 ya la cual debe ser sumada a la de 208 ya que es por días perdido y me da una tasa de 278 y esa la ubico en la tabla que da el decreto 67 el cual establece que entre una la tasa de sinestralidad total entre 273 y 320 me da una tasa de 2,72% que para el efecto que estamos viendo de esta empresa que tenía una tasa de 2,55 sería alzada su tasa 2,72 adicional más la tasa básica que es el 0,90 y la tasa de la ley sana que es un 0,03 me daría una tasa total de 272 y me daría una tasa total de 3,65 ahora para el cálculo como les comentaba anteriormente no se consideran los días perdidos por accidentes de trayecto ya ni tampoco los sufridos por dirigentes sindicales o gremiales en sus cometidos ya es importante que nosotros en la página de Mutual en el panel en el portal del adherente las empresas pueden ingresar a ver su siniestralidad como también está un simulador donde se va indicando mes a mes la cantidad de días perdidos reales que tiene a una fecha determinada y también el detalle de estos siniestros como también una proyección ya dependiendo de la cantidad de días que tenga acumulada esa fecha hacia dónde va la empresa entonces la idea es que la la estén revisando constantemente para indicar si esta ha tenido alguna modificación o es lo correcto para que cuando llegue la evaluación la empresa no empiece ahí digamos a depurar su estadística sino que ya la tenga revisada con anterioridad bueno no son evaluables las trabajadores independientes y como tampoco las TCP que le llamamos nosotros que son las empleadoras de trabajadores de casa particular ya estos dos segmentos no son evaluables solamente se evalúa la tasa de cotización adicional de las empresas bueno les comentaba anteriormente que en septiembre se manda la carta que comunica el inicio y esta carta indica la siniestralidad que tiene la empresa enviando un detalle de la cantidad de trabajadores cotizados como también la cantidad de días perdidos y los cálculos de cada periodo para que la empresa lo vea lo revise y nos informe si existe alguna objeción ya obviamente que si hay alguna la empresa tiene que mandar una carta informando esta discrepancia y si no hay ninguna y la empresa es para mantener o alzar no debe acreditar ningún requisito y si es candidato rebaja debe acreditar los requisitos que comentaba Musa que sería el sistema de gestión en los plazos establecidos que sería octubre noviembre o diciembre los plazos como les decía antes se acredita en octubre la rebaja es en enero se acredita en noviembre la rebaja en febrero y se acredita en diciembre la rebaja en marzo y el plazo final para acreditar estos requisitos es el 31 de diciembre del año que se realice la evaluación aquí está bueno los plazos que establecía anteriormente que sería octubre enero noviembre febrero y diciembre marzo una vez realizado el proceso como les comentaba existen tres alternativas que la empresa puede mantener alzar o candidata a su rebaja y la empresa tiene un plazo de 15 días para apelar esta estadística que son enviadas ya también 90 días para apelarlo ante la superintendencia de seguridad social ahora normalmente mutual nunca siempre si la empresa se demora 45 días o un poco más la mutual igual toma estos antecedentes y los revisa y los procesa en el plazo que establece la normativa ya y también ingresando a www.mutual.cl pueden generar también hay consulta y reclamos la empresa puede ingresar un reclamo a través de CRM para que este sea analizado y respondido también a la brea posible como les comentaba el plazo para apelar son 15 días de esta sinistralidad tanto la sinistralidad de enviada en septiembre como la enviada en noviembre y si esto es recibido también la mutual tiene un plazo de 15 días para poder responder esta apelación eso sería Tamara muchas gracias Juan Carlos bueno comentarles tenemos algunas preguntas en el chat que creo que van dirigidos a ti Juan Carlos para que nos ayudes a resolverlas nos comentan dicen al fiscalizar se detecta el incumplimiento se mantiene la tasa actual por todo el nuevo periodo y solo ahí se puede optar nuevamente la rebaja o se puede realizar nuevamente la solicitud cumpliendo los requisitos que faltaban o sea a ver si se detecta que la empresa no cumplía los requisitos obviamente se deja sin efecto la rebaja ya y la empresa mantendría la tasa que tenía con anterioridad al recargo hasta la evaluación del próximo año o sea ya no hay un plazo para que acredite sino que el próximo año debería acreditar nuevamente los requisitos y si estos requisitos son acogidos digamos y están dentro de la normativa se rebajaría pero a contar de enero del año 2026 y la empresa mantendría su tasa del periodo 2025 hasta diciembre de 2024 hasta diciembre 2025 perfecto aquí tenemos otra consulta de Alejandra que nos dice ¿qué pasa si aumento tasa de siniestralidad por un accidente de trayecto ¿puedo acceder a la rebaja? sí como le comentaba anteriormente para efectos de la evaluación se considera solamente el accidente a causa o con ocasión del trabajo y se excluyen los trayectos y cometidos sindicales perfecto Juan Carlos aquí tenemos otra pregunta Rodrigo donde nos dice ¿dónde puede hacer consultas para una institución en una situación en particular? ahí me quedo o sea nosotros a través de nuestra página en consulta y reclamo la empresa puede hacer cualquier tipo de consulta y esto ingresan a una plataforma que es CRM que está también monitoreada por la SUCESO es decir la Superintendencia de Seguridad Social el cual las mutuales tienen un plazo para recibirla analizarla y responderla ¿ya? entonces que es la vía más expedita para que quede el registro de esta consulta y llegue al área que efectivamente tiene que ver esta materia digamos perfecto también nos consultan si Mutual envía la carta con el cálculo para la acreditación sí o sea junto a la carta que se envía en septiembre se manda la evaluación que es la cantidad de trabajadores cotizados la cantidad de días perdidos y cada cálculo en forma separada por cada periodo y el resultado el que estaría si sería candidata un mantiene un alza o una rebaja perfecto y nos queda la última consulta de Gisela donde nos dice si la rebaja de la tasa está vinculada a la actividad económica que se realice no o sea la tasa de cotización adicional una vez cuando la empresa inicia actividades es de acuerdo al riesgo presunto que va a tener es decir su actividad económica pero posterior a la evaluación esta puede fluctuar entre cero es decir no pagar una adicional a 6.8% pero eso ya va a depender de la cantidad de días de licencia por accidente a causa cuando sea el trabajo que la empresa tenga incapacidad o un caso fatal si es que lo tuvo perfecto aquí nos llegó otra consulta si ahí nos están pidiendo que mostremos la imagen pero para para comentarles a todos que vamos a compartir la presentación la grabación y adicionalmente un manual de preguntas frecuentes que van a poder resolver algunas dudas o consultas que hayan quedado del material que revisamos en conjunto con Juan Carlos y Musa así que si no tenemos más preguntas y consultas agradecerte Juan Carlos agradecerle a Musa y agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y también mantenernos en contacto si tienen alguna duda o consulta como les comentábamos vamos a compartir material de apoyo de la grabación y de la sesión de hoy así que un abrazo a todos y muchas gracias por acompañarnos gracias a todos que tengan una buena jornada que estén muy bien buena semana gracias a todos gracias a todos a todos a todos que estén muy bien gracias a todos que estén muy bien y muchas gracias a todos